El costo del daño fue inmenso. Según los registros de la Defensoría del Pueblo, se produjeron 1.261 acciones colectivas de protesta, algunas de las cuales fueron verdaderas azonadas, en las que fallecieron 61 civiles. 49 en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y 11 en el curso de bloqueos de vías. En estas circunstancias murieron también 7 efectivos de las fuerzas del orden, un policía y 6 militares. Declaro nuevamente y con mucho dolor que el salvo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Y también a los heridos. Y mantengo mi compromiso junto a los funcionarios y autoridades de allanarme totalmente y cooperar con el trabajo que, conforme a ley, está realizando el Ministerio Público. No habrá impunidad para nadie. No hay forma de reparar ni devolver la vida. Eso lo sabemos y lo tenemos claro. No obstante, para resarcir en algo la irreparable dimensión de la pérdida de sus seres queridos y las lesiones sufridas, mi gobierno dispuso una ayuda integral en favor de los deudos y los afectados.